¿Qué pasa si nosotros estamos en contra de lo que ha propuesto el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para instalar así una terminal en lo que hoy es el dique Maguá? Estamos en contra y fuimos los únicos que votamos en comisión de manera negativa, fue el partido de Colorado, por muchas razones. La primera es una razón de principio, nosotros creemos que esto va en contra de la libertad de competencia, es decir, una empresa que hoy tiene una posición dominante en el mercado, se le otorga además la administración de la próxima terminal. Por tanto, esta situación viene a posicionar de mejor manera a esta empresa y naturalmente a evitar la competencia, y si no hay competencia se perjudica el usuario. Pero además estamos muy en contra de lo que tiene que ver con la enajenación, se está innovando, se le están vendiendo, se le están entregando dos padrones a la empresa, nos parece que eso es bastante complicado en una zona que es patrimonio histórico nacional. Por tanto, nos parece que allí hay realmente un conflicto. Si hay necesidad de una terminal de pasajeros nueva en Montevideo, puede ser eso aprovechable, puede ser eso importante. Si consideramos que hay que poner en valor una zona de Montevideo como es esta, nos parece que eso también está bien, pero no nos parece que el mecanismo sea lo de la enajenación. Además, hay una serie de cuestiones técnicas que tienen que ver con la zona donde está establecida, y hay una serie de dificultades que están estableciendo los vecinos. Esto no está puesto en ningún cambio del ordenamiento territorial de esa zona de Montevideo. Por último, creo que los antecedentes cuentan, y en ese sentido me parece que tratándose de López Mena, quien está detrás de este proyecto, debemos prestar atención. No olvidemos que él quiso estafar al Estado uruguayo hace muy poco tiempo, que hay un Ministro de Economía y un ex Presidente del Banco de la República procesado por este tema. Esto en términos históricos fue ayer, y nosotros no podemos entregarle una concesión y venderle y entregarle este predio a un empresario de las características de López Mena, que tiene los antecedentes que acabamos de señalar con el Estado uruguayo. Por tanto, me parece que lo ideal y lo más sano es que el proyecto se deje, que no continúe, que no sea aprobado en el Pleno de la Cámara. Está muy cerca de ser aprobado, y creo que esto termina siendo un cheque en blanco para este empresario. Consideramos, y con los vecinos del lugar, que tenemos que seguir movilizándonos y tratando de ir sensibilizando a quienes tienen que tomar las decisiones de que, en definitiva, el proyecto no sea aprobado así como está.